Lleve los limones Compre los limones Barabara, barabara Así es, el día de hoy Nuestro ingrediente principal Van a ser Estas bellezas, los limones Que le van a traer Grandes, grandes beneficios A nuestra salud, a nuestro cuerpo A nuestro organismo Que maravilla, hoy los vamos a usar Más que una receta Esto es como un consejo Como un remedio Un consejo, dejémoslo así Es lo primero que yo tomo Antes del desayuno Me ha servido muchísimo Me lo recomendaron Junto con una gran explicación De lo que iba a traer En cuanto a beneficios para mi organismo Para mi cuerpo La verdad es que te ayuda en muchas Cosas, en todo, en mucho A prevenir, a curar A mejorar Ya les iré contando Todo lo que nos va a ayudar Consumir en medio litro de agua tibia El jugo de un limón Ya sea grande De este tamaño Porque si es grande Yo le exprimo uno Quizá doce A veces dos Pero puede ser uno Puede ser jugo de un limón En medio litro de agua tibia Puede ser un limón de estos también O pueden ser De estos que son más pequeñitos Si fueran de estos Yo le exprimo dos o tres Los limones que tengan En su localidad Los que ustedes puedan conseguir Prácticamente todos Tienen las mismas propiedades Entonces cualquier especie De limón les va a servir Así que acompáñenme A ver Los ingredientes Pues no Porque son limón y agua Pero vamos a preparar ¿Les parece? Ya sé que es algo muy fácil Pero vamos a hacerlo juntos Vamos a hacer nuestro Medio litro de agua Con el jugo De los limones Comencemos esto pues Lo primero que vamos a necesitar Va a ser agua caliente Como la mitad Más o menos Yo creo de agua caliente Y ahora para que quede tibia Agua fría Bueno ahí está Medio litro Perfecto Ok ahora exprimir El jugo del limón Yo voy a ponerle Uno grande Y uno chiquito La verdad es que esto Tiene un sabor delicioso No es algo que van a tomar Y que Lo van a sufrir Mientras lo estén tomando Para nada Al contrario Creo que lo van a disfrutar Se disfruta Tiene un sabor rico Y es agradable Al momento que comienzan a ingerirlo Es muy agradable Y recuerden Importantísimo Este Tiene que ser El primer alimento O sea esto se toma en ayunas El primer alimento Que ingieran Tiene que ser El medio litro de agua tibia Con el jugo de los limones El siguiente paso Es probarlo Recuerden Recuerden Importantísimo El primer alimento Esto en ayunas Esto agua tibia con limón En ayunas Claro Obviamente Primero Lavarse los dientes Cepillarse los dientes Después Preparan su agua tibia Exprimen los limones Y huele riquísimo Huele a cítrico Huele A pesar de que no es Algo que cocinamos O que no es una receta Si huele bien rico Y entonces si A beberla Si tiene un sabor muy rico La verdad es que no Tampoco es que tengan Que tomarla toda De un sopetón No se Por ejemplo Tomen la mitad O el trago que aguanten Un ratito Dejen descansar No se Un minuto Dos minutos Vuelven a ingerir Otro pedazo Así hasta que se la terminen Yo lo que hago Es que Tomo esto Mientras Antes O sea Ya me estoy haciendo bolas Tomo esto O sea Me despierto Me lavo los dientes Preparo mi agua tibia Con limón Me la tomo Me meto a la ducha Y saliendo de la ducha Ya desayuno Se supone que lo recomendable Es Hasta media hora Después Comenzar a ingerir alimentos Te tomas tu agua tibia Esperas media hora A que tu cuerpo Lo asimile A que comience Como que a trabajar Eso tiene muchas funciones En el cuerpo Principalmente Es que lo va a poner Alcalino Va a alcalinizar tu cuerpo Y tu cuerpo Al estar alcalino Va a funcionar Como debe de hacerlo O sea Los órganos Van a funcionar Al cien Porque van a estar Con ese nivel De acidez Medio O sea Cuando el cuerpo Tiene un nivel De acidez alto Es que te sientes mal Es que las agruras Es que todas esas cosas raras Que pasan en el cuerpo Que son desagradables Comienzan a alocarse ¿Por qué? Porque tu cuerpo No está alcalino Esto Va a alcalinizar Nuestro cuerpo Entonces Démosle un saboreo más Y bueno Recuerden Media hora después Preparar el desayuno Algo rico Como esto Porque después de beber El agua tibia con limón El apetito Se abre Comienza a darte Como hambre Así rica Y pues Es importante Preparar algo De desayunar Delicioso Guau Que ricura Que cosa tan Deliciosa Bueno pues Vamos a desayunar Que ricura Desayunar algo así Después del agua con Con limón Y todo este rollo Haberla dejado Descansar en tu cuerpo Que actúe Que trabaje Y luego que tu primer Alimento sea algo Crudo Y delicioso Rico en vitaminas Proteínas Minerales Guau Que gran regalo Para tu cuerpo Y para tu paladar Porque eso es Riquísimo Aprovecho El limón contiene Vitamina A C Y complejo B También contiene Hierro Calcio Magnesio Y potasio Es rico En antioxidantes Como bioflavonoides Es un antibacteriano Y antiviral Y ataca Principalmente A los virus Y bacterias Que atacan Nuestra garganta Es rico En pectina La cual nos ayuda A combatir antojos Y tener una sensación De saciedad Estimula La limpieza De nuestros riñones Mejora la digestión Ya que estimula El hígado A producir Más bilis Esto ayuda Al sistema digestivo A expulsar toxinas Alivia Síntomas De digestión Como ardor Y eructos Limpia La piel Purifica La sangre Y mejora El aliento Su alto Contenido En ácido cítrico Y ácido ascórbico Ayudan A mantener Nuestros niveles De pH Y su alto Contenido En vitamina C Combate Los radicales libres Bueno pues Como pueden ver Hay muchas Me voy a acomodar Hay muchos beneficios Que tiene limón En nuestro organismo Mucha gente Lo recomienda O mucha gente Postea O escribe O te da el remedio De que el agua Con limón Y te lo venden Con la idea De que Eso te va a ayudar A quemar la grasa Porque el limón Te quemar la grasa Y vas a perder peso Tiene algo de cierto Si Pero en realidad Lo más cierto aquí Es que el limón Actúa sobre los órganos Alcaliniza el cuerpo Y esto obviamente Mejora la función De nuestro organismo Esto es lo que nos va a llevar A ir perdiendo peso Obviamente porque Si el limón viene Y te limpia las células ¿No? Y como que Le saca toda la mugre La cosa ahí oxidada Que tienen las células Y viene Y pone alcalino Tu cuerpo Y comienza a hacer Que tus órganos Funcionen bien Pero al mismo tiempo Estimula órganos Como el hígado ¿No? Que lo estimula Para que genere Más bilis Y las bilis Puedan mejorar Tu digestión Y de paso Purifica tu sangre Y esto hace Que se estimule Tu sistema Inmunológico Que te enfermes Menos Bueno Es como una cadena Una serie de cadenas Lo que va haciendo Los beneficios De las propiedades De limón Dentro de nuestro organismo Es una cadena De beneficios ¿No? Pero con el paso De los días Con el paso De las semanas Van a ir viendo Todos estos cambios Y si lo hacen Ya así De por siempre Van a tender A enfermarse Menos De hecho El limón Se usa mucho En las infecciones De garganta ¿No? Hay gente Que sufre De que se Le inflamaron Las anginas O le dio Una infección En la garganta Que se yo Y con Puro jugo De limón Pueden Aliviar Estas enfermedades Pueden combatir Estas infecciones Así de poderosos O así De fuertes De De Así Son las propiedades De limón Pruébenlo Realmente Les va a traer Un cambio Muy benéfico Les va a traer Más Que Puros beneficios A la salud Se van a sentir Super bien Se van a sentir Purificados Más ligeros Les va a cambiar Todo el entorno La verdad Es que Pruébenlo Les hace muy Es importante Que el agua Sea tibia Porque durante La noche Mientras dormimos Nuestros órganos Generan Una temperatura Cálida Entonces Si ustedes Despertaran Hicieran esto Con agua fría Sería como un shock Para su sistema digestivo Así que bueno Este es un dato importante No lo hagan Con agua fría Siempre Siempre Con agua tibia Para no generar Ese shock Y como no Desestabilizar Nuestro organismo Espero que hayan Disfrutado este video Que el consejo Les sea de gran utilidad Que les traiga Grandes Grandes Beneficios A su salud Ya lo verán De inicio Lo primero que notan Es la mejora En el aliento Eso es uno de los Cambios Muy inmediatos Porque se lo van a notar Desde el primer día Espero que hayan disfrutado Este video Y si es así Les pido Que se suscriban A mi canal Aquí abajo Aparece el icono Que dice Suscribirse La suscripción No cuesta Es gratis Y así En cuanto yo Tenga un nuevo video Les llegará La notificación Y ustedes Podrán verlo Inmediatamente Yo soy Edgarín Les dejo Un abrazo Cálido Y nos vemos Pronto En un nuevo video